Aprovechamos dos circunstancias, el hecho de que ha arrancado el año y el hecho de que está a puntito de arrancar también la segunda vuelta para hablar con Joaquín Prado, para charlar con él, es el míster del chocolate estrapa. ¿Qué tal, cómo está? Muy buenas, muy buenas. Bueno, ¿cómo ha arrancado este año 2018? A nivel personal y a nivel profesional. Bien, la verdad es que a nivel personal todo muy unido, a nivel personal trabajando y trabajando mucho, buena noticia porque cuando trabajas en algo que te apasiona pues lo sientes como siempre algo positivo y a nivel profesional pues bueno, ha terminado bien con una victoria en un buen partido donde nuestra gente se lo pudo pasar bien el día 29 y esperamos que pueda continuar bien. Algún problemilla más de salud y físico de lo que nos gustaría y eso nos hace empezar el año un poquito condicionados en el trabajo diario pero en líneas generales con el equipo con ilusión y con ganas de seguir en una buena dinámica. Ahora hablaremos de cómo está el equipo, que sí que es verdad que los resultados han sido muy buenos en unas circunstancias un poco complicadas que ahora analizaremos, pero bueno, en lo personal ya se ha adaptado a Palencia, ya está acostumbrado a este pabellón, a este espacio, a sus compañeros, a la ciudad. Sí, 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 la verdad es que la adaptación ha sido muy rápida, yo creo que ya en pretemporada, en septiembre me estaba sintiendo muy cómodo aquí, yo creo que todos me han puesto las cosas muy sencillas y bueno, y al final pues el día a día es baloncesto, baloncesto y baloncesto y fuera de lo que es el baloncesto la gente es tremendamente cercana y es una ciudad fantástica para vivir y me siento muy muy cómodo. Bueno, lo comentaba el míster hace un instante, hemos arrancado el año con muy buenas noticias, con una victoria, pues la verdad que ha sabido a mucho, unas circunstancias además para el equipo muy complicadas, esa es la realidad del arranque del año, cuéntanos cómo está el equipo Joaquín. Bueno, un poquito mejor de lo que estaba de cara al último partido contra Lleida, porque la verdad que las circunstancias de aquel partido fueron realmente complicadas, como dices, bueno, tenemos a Bryce Presley recuperándose, de la neumonía que le tuvo hospitalizado durante unos días la semana pasada y todavía va haciendo poquito a poco ejercicios de muy escasa exigencia, porque, bueno, aún le faltan algunas pruebas por complementar y ver un poquito la evolución, realmente estamos hablando de una enfermedad seria y, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado de que, sobre todo, no recaiga, porque una recaída sería una situación grave. Y el resto, pues, está mejor, ¿no? Jordi Grimao, que jugó muy mermado, con una contractura cervical muy muy fuerte, bueno, no ha podido entrenar hasta hoy, y prácticamente ha estado cinco o seis días parado. Taer Raffin, también, con una sobrecarga muscular muy fuerte en el gemelo, pues, ha entrenado también a menor ritmo. Bueno, y el resto, pues, un poquito débiles, ¿no? Andrés Miso, Quique Garrido, que jugaron con un proceso gripal, con fiebre, bueno, pues, un poquito débiles por antibióticos, medicación y demás, pero están mejor y están entrenando. Estamos entrenando un poquito mermados de efectivos, pero estamos trabajando bien, la verdad, esta semana, ya desde el día dos por la mañana, estamos trabajando bien. De cara al domingo, entonces, Joaquín, ¿con qué bajas cuentas? ¿O todavía es pronto para...? Bueno, sí, es pronto. Supongo que hay algunas que están prácticamente decididas, ¿no? Porque, claro, es un poco más complicado. A ver, a ver, mañana le van a hacer una prueba importante, ¿no? De cara a ver cómo ha evolucionado, digamos, de la neumonía, cómo están los pulmones y la inflamación se ha reducido completamente. Y, a partir de ahí, a lo mejor podría intensificar el ejercicio, ¿no? Vamos a ver, está claro que, bueno, que lleva ahora mismo nueve, ocho, nueve días totalmente parado, con una carga de medicamentos muy grande, ha estado cuatro días hospitalizado. Bueno, si pudiera ayudarnos, nos podría ayudar, pero no al 100%. El resto, en principio, no está descartado nadie, pero sí es verdad que nos está costando un poquito el día a día, pero ninguno está descartado. Esperamos llegar a Cáceres en las mejores condiciones posibles. Bueno, si se pudo hacer frente al Forza Lleida, lo que se hizo en estas circunstancias, vamos a ver cómo afrontamos el partido contra el Cáceres, que supongo que también es un partido difícil, último de la primera vuelta. No sé, ¿cómo ve este enfrentamiento? Bueno, sí es verdad que el punto de dificultad te lo aumenta el hecho de jugar fuera de casa, ¿no? Yo creo que el pasado viernes nuestra gente nos ha ayudado muchísimo en la segunda parte, ¿no? Cuando el equipo, pues bueno, pues igualó el partido. Bueno, yo creo que todos nos olvidamos un poco del déficit físico que teníamos, porque el hecho de jugar en casa te da un plus, ¿no? Y delante de tu gente. Bueno, jugar fuera siempre añade un punto de dificultad. Además, en una pista que no es nada fácil. Ante un buen equipo, una pista muy fría. Bueno, a la que va gente, pero es un pabellón muy, muy grande y donde Cáceres se siente cómodo, ¿no? Vienen de ganar a Melilla hace apenas diez días haciendo un muy buen partido. Un buen equipo, con muchísima capacidad de tiro exterior, en ese sentido de los mejores de la liga, sin duda. Tendremos que controlar mucho sus rachas en el tiro de tres puntos, porque son el segundo equipo de la liga que más tira de tres y uno de los equipos más peligrosos en esa situación de juego. Bueno, el objetivo, supongo, es conseguir la victoria. Estamos en el puesto octavo en la tabla clasificatoria, en puestos de playoff. Con 23 el Cáceres, supongo que arrebatarle esos puntos es importante, ¿no? En este partido. Sí, bueno, tenemos casi la primera oportunidad que hemos tenido en la competición de ponernos con un balance positivo de victorias-derrotas, ¿no? Hacía mucho tiempo que no estábamos ante esa oportunidad y ganarnos haría ponernos 9-8. Por fin, llevamos ocho victorias, ocho derrotas. Ya sabéis las dificultades que hemos tenido en el comienzo en cuanto a jugar muchos partidos fuera de casa, en cuanto a lesiones, en cuanto a complicaciones en la posición de base. Empezamos 0-4 la liga, lo cual te condiciona enormemente. Ahora mismo hemos recuperado mucho terreno, estamos 8-8, pero todavía nos queda, todavía queremos seguir evolucionando en positivo. Y poder ponernos en balance positivo ahora mismo sería una gran noticia. Y tenemos la primera oportunidad el domingo en Cáceres. Bueno, vamos a ver si damos el dodo de pecho y lo conseguimos. Importante para afrontar de cara esa segunda vuelta. El balance de esta primera vuelta ha dado hoy a algunos titulares, algunas sensaciones que extrae de todos estos meses en esta primera vuelta. Cierta irregularidad que hay que subsanar de cara a la segunda vuelta, ¿no? Sí, yo creo que muchas dificultades deportivas y extradeportivas es la realidad, ¿no? Bueno, resumidas en un inicio de temporada difícil con tres partidos seguidos fuera de casa que lógicamente condicionan. Bueno, pues un poquito el adaptarnos a la cuestión de la instalación, que es un poquito más complicado de lo que es para un equipo entrenar todos los días en el mismo sitio, a la misma hora. Bueno, se ha costado. Yo creo que ahora aquí empezamos a sentirnos cómodos, esa es la realidad. Bueno, pues la dificultad que hemos tenido en la posición de base, que esconderlo, pues no lleva nada, ¿no? Hemos tenido muchos problemas con el base. El base que trajimos no nos funcionó en ningún momento, no se adaptó en ningún momento. Venía llamado Jason Calista a ser el, bueno, pues un jugador muy importante en la dirección de juego. Su rendimiento fue francamente muy malo. Ahora mismo no está. Hemos reconvertido a un jugador que venía llamado a jugar en otra posición como Bryce Presley a la posición de uno. La verdad es que nos está ayudando muchísimo. Bueno, ciertos condicionantes. No hemos tenido la plantilla al completo en toda la temporada, ¿no? Lesiones, problemas, enfermedades. Y aún así estamos 8-8, ¿no? Nos gustaría estar mucho más arriba. Yo creo que el equipo tiene capacidad para ganar muchos más partidos. Esa es la realidad. Y efectivamente hemos de adquirir una regularidad que a día de hoy todavía no hemos conseguido. Incluso dentro de un mismo partido estamos siendo excesivamente irregulares, como sucedió en la victoria del pasado viernes contra Lleida, donde en la primera parte perdemos por 13, en la segunda ganamos por 19. Tenemos que conseguir una regularidad en el juego y eso nos va a llevar, sin ninguna duda, a mejorar nuestro rendimiento en cuanto a victorias. O sea, que ese regulidad podría estar, por decirlo de alguna manera, en los puntos negativos del balance, pero en los puntos positivos hablar de esa capacidad de saber sobreponeros que habéis tenido durante todos estos meses. Sí, yo creo que hay muchas notas positivas, ¿no? Yo creo que ha habido una enorme capacidad de adaptación por parte de todos los estamentos del club. Yo creo que los jugadores, la plantilla se ha adaptado bien a una situación difícil, una plantilla, en algunos casos, con algunos jugadores muy poco acostumbrados a perder en las últimas temporadas. Y cuando pierdes esa situación mental es muy complicada. Y creo que la hemos sobrellevado muy bien, ¿no? Y hemos jugado partidos igualados en las últimas jornadas donde hemos aguantado muy bien la presión. Creo que nuestra gente, el público, el propio club, directivos, prensa, ha entendido muy bien la situación del club, la situación del equipo en este caso, ¿no? Más allá de la situación del club. Y todo el mundo ha remado en positivo, todo el mundo ha remado a favor, bueno, pues ha remado contra corriente porque las circunstancias eran fastidiadas y todo el mundo ha ayudado. No hemos sentido en ningún momento viento en contra, esa es la realidad, ¿no? Y solo las circunstancias nos han restado, pero jugadores, club, prensa, afición, aquí en casa, pues hemos jugado siete partidos únicamente de los 17 que llevamos. Bueno, que serán 17 el próximo domingo y hemos ganado cinco y los dos que hemos perdido los hemos perdido en el último minuto. Eso quiere decir que aquí en casa el ambiente es buenísimo. Nos sentimos muy cómodos a pesar de no jugar en nuestro pabellón habitual. La gente viene y la gente viene con un talante excelente a pesar de que no está viendo al equipo tan arriba como las últimas temporadas en la clasificación. Pero creo que la gente ve al equipo pelear ante circunstancias difíciles y la gente dice, tenemos que ayudar, tenemos que empujar. Creo que la afición de Palencia Baloncesto está demostrando una madurez fantástica y yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Joaquín, hablaba en ese listado de dificultades, bueno, el hecho de haber entrenado en un pabellón que no es el sur. Estamos muy bien, muy bien, muy bien y cerrado a la espera de que se inaugure el nuevo pabellón en la capital de Palentino. Eso ha condicionado, ha condicionado mucho la temperatura. Me comentaba el míster hace un momento que hoy teníamos una temperatura relativamente agradable. Muy buena, sí. Y que casi incluso los calefactores que se ponen para que el ambiente esté un poco más caldeado no eran casi innecesarios. No, no, no. Pero vienen ahora días de frío otra vez, ¿no? Sí, bueno. Ya está, son circunstancias que… Esta sí, es así, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo está poniendo lo mejor de su parte para que estemos lo mejor posible. Esa es la realidad. No tenemos la sensación de que nadie nos esté poniendo trabas. Es que las circunstancias son las que son. Estoy convencido de que a todo el mundo le gustaría tener el pabellón cuanto antes y es mañana mejor que pasado, pero las cosas van como van, ¿no? Y como yo decía en la rueda de prensa la semana pasada, bueno, tenemos que tener todos un poco de paciencia, ¿no? Yo el primero, ¿no? Que hay momentos donde dices, joder, pues bueno, evidentemente cuando estás aquí y fuera hay cuatro o cinco bajo cero, pues las circunstancias para entrenar son muy duras, ¿no? Pero es una instalación que va a quedar para todos los palentinos para toda la vida, ¿no? Y la pinta, yo he podido ver un poquito por dentro y seguir un poco de cerca y la pinta es que va a ser una instalación excelentísima, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos que tener un poquito de paciencia y entender que las cosas van despacio y ojalá que podamos ver muchos partidos allí y que yo pueda estar como entrenador, ¿no? Que es lo que nos gustaría a todos disfrutar de ello. Joaquín, nos dicen desde el ayuntamiento, supongo que a los medios de comunicación, lo mismo que a vosotros en el equipo, que va a ser el primer partido que se juega en febrero en casa cuando se va a inaugurar. ¿Ha visto las instalaciones? Decía que le gustaban. ¿Cree que se va a cumplir el plazo? Esto de los plazos es un poco arriesgado, ¿no? Y lo venimos viendo durante los últimos meses, ¿no? Es verdad que en los últimos meses, pues, yo cuando ficho aquí, lo que se me comenta es que en principio, pues, puede ser finales de octubre, primeros de noviembre, bueno, se ha ido tal y ahora sí que es cierto que parece que se pone una fecha y es verdad que ahora mismo la instalación está... yo no tengo ni idea, realmente, ¿no? Por supuesto, y no, vamos, válgame Dios, opinar con... pero sí que es verdad que ves la instalación muy avanzada, ¿no? Bueno, pues, al 9 de febrero, pues, resta un mes, un poquito más de un mes. Es verdad que para jugar el 9 de febrero, pues, la instalación tiene que estar lista seguramente unos días antes, puede que hacer el traslado de las canastas, los marcadores, pero ojalá, ojalá, yo creo que ya viendo lo que nos queda, sería una buena fecha. Tendríamos allí todavía siete partidos en casa de la liga regular y ojalá que pudiera ser también un playoff donde la gente de Palencia pudiera disfrutar de esta nueva instalación. Está claro que sueña con el playoff, lo ve algo absolutamente factible, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Ahora mismo estamos en posiciones de playoff con todas las dificultades que hemos tenido en la primera vuelta. ¿Qué marquitos que se han tenido? Bueno, tenemos que mejorar porque ahora, de cara a la segunda vuelta, todos los equipos mejoran. Hay equipos que se refuerzan, los equipos lógicamente evolucionan y nosotros en buena lógica deberíamos de evolucionar, ¿no? Pensad que en nuestra plantilla de 11 jugadores, nueve eran nuevos en Palencia esta temporada, excepto Urko, Lamont, una etapa anterior de Quique Garrido, pero bueno, una etapa anterior que había sido hace cuatro años, ¿no? Pero nueve jugadores eran nuevos y prácticamente ninguno había jugado con ninguno, ¿no? Con lo cual, bueno, ahora empiezan a encajar piezas que lógicamente no se encajan de cualquier manera en apenas tres, cuatro semanas. Ahora ya llevamos cuatro meses largos de trabajo y lógicamente deberíamos evolucionar. Por supuesto, jugar playoff es algo que todos queremos y que ojalá podamos conseguir, por supuesto. ¿Ve al chocolate de estrapa en la CB? Bueno, en un futuro... ¿Le ve? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que en primer lugar porque las circunstancias ahora mismo de... ¿Se han suavizado bastante con respecto a cómo estaban antes? Bueno, se han, yo creo que más que incluso suavizado, se han humanizado. Antes eran unas circunstancias para la época que vivimos, ¿no? En los años 2010, 2012, 2014, eran unas circunstancias prácticamente inviables. Y, de hecho, pues en cinco o seis años únicamente ascendió un equipo que no es español, Andorra, en el que las circunstancias económicas en el país son totalmente diferentes. Pero aquí en España, Burgos renunció al ascenso por tres veces, Orense tuvo que renunciar al ascenso, Valencia no pudo ascender, Melilla no pudo ascender... Bueno, eran circunstancias imposibles. Ahora mismo, la temporada pasada, Guipuzco y Burgos consiguen el ascenso, ¿por qué? Bueno, porque creo que se ha puesto un punto de lógica, ¿no? En estas circunstancias. A partir de ahí, ya el ascenso no es tan quimera para casi ningún equipo, ¿no? Y nosotros, que creo que somos un equipo, Valencia, un club, con una estabilidad económica importante, con una seriedad económica, yo creo que se ha puesto a prueba en las últimas temporadas, con una afición fiel, ¿por qué no? ¿Por qué no, no? Si se ha conseguido un ascenso hace dos años, ¿por qué no? Está claro que deportivamente, ahora mismo, es mucho más difícil que hace dos o tres temporadas, pero las circunstancias... Antes era posible deportivamente, pero institucionalmente era imposible. Ahora hay la posibilidad deportiva, bueno, vamos a ver, ojalá, ¿no? La gente se lo merece, eso sin duda. Joaquín, se le ve comprometido con el equipo, se le ve en general y se le ve en esta charla, porque, bueno, habla constantemente de futuro, ¿no? Y da la sensación de que viene para quedarse, si las circunstancias se van bien y todas las piezas del puzzle se van colocando. Viene para quedarse. Yo estoy encantado aquí, estoy encantado. La verdad es que me siento muy cómodo en la ciudad y muy cómodo en el club. Estoy encantado. Está claro que luego, pues, esta es una cuestión de tiempo, ¿no? Y que muchas circunstancias cuentan a nivel club, a nivel entrenador. Tampoco, pues, durante la temporada piensas demasiado, ¿no? Yo verbalizo mucho en clave futuro y demás, pero muchas veces hablas sin pensar, ¿no? Pero sí es cierto que a nivel de implicación, de compromiso, en estos cuatro meses, pues, el club está muy comprometido conmigo, me siento muy cómodo. Ha habido circunstancias muy difíciles y creo que juntos las hemos superado muy bien. Yo estoy realmente muy contento y, bueno, sí, sí, sin duda, ¿no? Ojalá podamos estar aquí mucho tiempo. Joaquín Prado, feliz año. Gracias por atender a la Ocho Palencia. Un año dulce, acorde al patrocinador del equipo, el Chocolate Estrapa, y que esta segunda vuelta le traiga a usted y al equipo muchísimos éxitos. Y de esa modo se las traerá la afición y a Palencia. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y a ustedes también por estar pendientes de nosotros. Nosotros pendientes, ya lo saben, muy pendientes del baloncesto del Chocolate Estrapa.